bueno amigos como ya escuchamos a este señor cura que nos está platicando muchas cosas de aquí de este hermoso pueblo de cobradía de la luz ya vimos lo hermoso que está todo aquí muy bonito y como les decía aquí está la hacienda y a un lado se encuentra el templo este vean ustedes qué hermoso para que vengan un día que tengan tiempo vénganse para acá para que conozcan aquí también la gente es muy amable todo aquí es muy tranquilo y pues qué más les puedo decir amigos aquí se la pasan a uno muy a gusto porque porque aquí pues quieren comer y pues por ahí venden tacos menudo birria total que aquí de hambre no se muere uno y bueno amigos como les iba diciendo pues aquí es el hermoso pueblito este todo 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 muy tranquilo amigos aquí tenemos su placita su kiosco todo 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 y aquí una pasadita para acá ante el templo como podemos ver y aquí tenemos la delegación vean ustedes aquí está la delegación de cobradía de la luz todo todo muy hermoso y aquí está la delegación de cobradía de la luz todo 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 muy bonito bien ustedes aquí en este hermoso pueblo tranquilo también aquí tenemos un letrero que dice que dice biblioteca pública municipal profesor licenciado Gabriel Barreto Vizcaíno inaugurado el día 21 de febrero de 1999 siendo el presidente Juan Carlos Orozco Flores también está constitucional 2000 ok pues ya vimos aquí la delegación de aquí de cobradía de la luz Jalisco amigos como pueden ver aquí pues como les comentaba todo tranquilo todo feliz de la vida un pueblito tranquilo y bonito que es aquí en este en este pueblito de cobradía de la luz aquí pues andamos por una calle que no sé ni cómo se llama pero está a un ladito de la placita pero está a un ladito de la placita que es la principal miren aquí aquí está la calle esta y esta es la Cuauhtémoc esta calle la placita el templo por ejemplo y miren aquí venden tenis ropa ropa de mujer y zapatos para niños para señoras y aquí venden ropa y aquí venden ropa aquí venden ropa para niños mujeres y de todo vean ustedes aquí está muy bonito todo aquí tenemos la plaza la plaza tenemos la plaza y aquí venden ropa para niños y de todo ahí muy bien a ver señoras manden saludos a toda la gente que nos está viendo andenle ah pues en youtube en youtube de aquí de este hermoso pueblo mandenle saludos para que la gente diga que bonita gente aquí aquí hay y no 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 pues es lo bonito andenle pues que tengan un bonito día bueno amigos pues aquí andamos aquí en vivo y a todo color aquí en este hermoso pueblo le cobraría de la luz aquí podemos ver aquí la plaza y aquí la hacienda que les decía un ladito de la plaza y el templo también aquí se encuentra bueno todo aquí muy bonito bueno amigos aquí vamos a cortar este vídeo esperemos que todos estén bien no se les olvide conectarse a mi canal que es Francisco Maldonado Tonalá y pues ahí estamos hasta pronto amigos gracias